¿Sabéis lo que es una batidora? ¿O una licuadora? Sí, ¿verdad? Sí ¿Y sabéis lo que es un zombie? ¿O una horda de zombies? ¿Verdad? Bien, pues hoy vamos a mezclar una licuadora con un monterozo de zombies y lo que sale es este vídeo. Aquí tenemos una licuadora y los zombies ahora los saco, pero quiero probar primero una fruta, o sea, somos muy, muy pequeños en realidad. A ver, esto esto lo tengo que poner tal que, tal que así ¿no? O sea, lo meto aquí ¡Uy, uy! ¡Uy va! ¡Qué guapo! Vale, se me acaba de romper está por aquí roto. Yo esto no sé cómo va, porque te lo juro que es la primera vez que pruebo esto, ¿sabes? O sea y este juego tampoco es que lo controle yo mucho pero, a ver ¿Si le doy así? ¡Uy va! ¡Qué guapo! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Yo quiero poner zombies aquí. Dios lo que sí no sé cómo llegar ahí arriba ¡Dios! ¡Un trozo de manzana! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! ¡Esto va a volar muchísimo! A ver, voy a probar con un limón, tío. Dios, que sigue esto rompiendo todo. ¿Y si meto un vaso? Bueno, todo a su debido tiempo. Metamos una naranja. A ver esto lo metemos tal que así ¡Ojo que ahí va! ¡Ojo! ¿Quién quiere un zumito? ¿Lo he metido? No. Perdón Vale. ¡Uy, uy, uy! ¿Quién quiere un zumo? ¿Quién quiere que yo le haga un zumo? ¡Toma, toma! ¡Uy va, chaval! ¡Dios, qué guapo! Esto me mola, ¿eh? Esto me mola. Voy a probar con un plátano. A ver, un rico plátano. ¿Quién quiere potasio? Hostia, que he cortado el plátano por la mitad. Bueno, un trocito de plátano se me ha caído por aquí. Pero bueno, vamos a encender ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué guapo! Espera, creo que puedo ponerme en modo creativo y puedo, puedo volar ¿no? O sea, a ver. Así lo veo mejor ¡Mira qué guapo, tío! ¡Cómo mola! A ver, si yo ahora no me moriré aquí, ¿no? Si yo me... ¡Hostia! ¡Hostia, que no veo nada! ¡Estoy dentro de la trituradora! ¡Qué guapo, tío! Vale, puedo traspasarlo. No hace falta subir hasta arriba del todo. Vale, paramos esto que me está dejando sordo, por favor y voy a probar ahora a meter ¡Una fresa! ¡Mierda! He dicho ¡Una fresa! Un platanito bien rico. ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? No, no ha entrado. Ahora sí ha entrado. ¡Un platanito bien rico! Vamos a hacernos un zumo de todo Esto es una naranja. Una naranja parte 2 ¡Uy! ¡Uy! Que se me cae. Espera, un segundo Ahora. ¡Vamos, entra! Que me quiero hacer un zumo bien rico. Y esto es un limón Venga, para adentro. ¡Ay, no, no! Los rojos una manzana. Eso es normal. Hay una naranja un plátano, una fresa una manzana. No se me olvida nada más, ¿no? No sé. Es tan guapo Lo vamos a ver así. ¡Ojo, eh! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Una, dos y tres! ¡Dios! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Lo estoy triturando todo! No sé si se ve. No, no se ve nada. O sea ¿Se supone que lo estoy triturando todo? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Aquí yo no veo trituración. ¡Vamos, tritúrate! ¡Vamos, tritúrate! ¡Tritúrate! ¡Que quiero hacerme un zumo! ¡Venga! ¡Dios, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Venga, hombre, tritúrate ya. Voy a ayudarme a hacerme un zumo con la ayuda de una bomba nuclear. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! A tomar por culo. A tomar por culo. A la mierda mi zumo. Me ha faltado por probar qué pasa si pongo un cristal, ¿sabes? O sea, claro, si pongo un vaso de cristal y pongo un plátano, vamos a hacerle un zumo a alguien que te caiga mal. ¡Bebe del zumo, niño, que está muy rico! ¡Bebe del zumo! ¡Dios, te imaginas beber un zumo de plátano con trozos de cristales! ¡Qué locura, tío! ¡Buah, buah, buah! Está reventando el vaso por completo y creo que el plato creo que no lo puede romper. O sea, no cabe ahí dentro, ¿no? Es decir, ¿esto para qué lo ponen? ¡Toma! ¡Qué guapo! ¿Me puedo romper un plato así porque sí por la cara, tío? Vale, ¿estará mi zumo ya hecho? No, Dios, mira el vaso. Ha dado media vuelta, tío. Mira cómo está. ¡Qué locura! ¡Qué guapo! ¡Me mola, tío! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Vale, vamos a poner zombies! A ver qué pasa. ¡Hostia, hostia! Están seguiendo un montrozo de zombies, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! Me van a matar. Espérate, ¿cómo me salgo de aquí? Vale, gente. Hay muchísimos zombies, ¿eh? A ver, ¿se ven en el mapa? ¿Cómo puedo verlo? Así. Mire, mira la de zombies que hay por aquí. Y vamos a activar esto, ¿eh? ¡Qué guapo! Creo que se va a bugear un poco, pero me va a molar. ¡Allá que vamos! ¡Dios! ¡Se está bugeando! No veo nada. No veo nada. Se está bugeando, tío. Se está bugeando muchísimo. Estoy triturando un montonazo de zombies, tío. ¡Mira esto! ¡Qué locura, tío! ¡Qué guapo! ¡Cómo bola! ¡Dios, Dios! Están saliendo un montonazo de zombies y a la vez se están triturando, tío. ¡Mira esto, tío! Vale, voy a entrar. Voy a entrar. Creo que es seguro. Puedo entrar. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué guapo, tío! A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Cómo bola, tío! Claro que si yo hago así ahora y me meto con ellos... ¡Uy, buah! Yo no me muero, ¿no? Si estoy aquí en la trituradora yo no me muero. No, 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 no. Yo no me muero. ¡Quita, zombie! Le da con un martillo. ¡Dios! No paran de spawnear zombies aquí y les corto por la mitad. Les corto las piernas, les corto la cabeza, les corto el cuerpo, les corto todo, tío. ¡Dios! ¿Cómo lo paro? ¿Cómo paro esto? ¡Cómo paro esta locura! ¡Ay, que me voy a morir! Vale, lo voy a parar. A ver si para. Tú que no para, que esto sigue, eh. Pero no para de... Vale, vale. Va poco a poco. Va poco a poco. Ya está. Ya está. No paran de salir porque son zombies infinitos. O sea, lo he puesto para que salgan infinitas hordas de zombies. Así que vamos a dejar que carguen alegremente, que se pongan todos los zombies que quieran en la licuadora. O sea, ¿alguna vez en algún canal de YouTube? De verdad, en serio. ¿En algún canal de YouTube habéis visto esta locura de meter a zombies en una licuadora? Solo en el canal de Magimán. Deja tu like y suscríbete porque vamos a triturar muchos zombies. Y mi PC se está lagueando. Vamos allá. Dios, qué guapo. Vale, ¿eh? Allá vamos. Dios, va un poco lagueado, pero no sé qué puedo hacer para que vaya mejor, para que vaya más fluido. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto hay que verlo. ¡Dios! Hay un montonazo de partículas, un montonazo de sangre. Dios, mira cómo se ve. Mira cómo se ve. Mira qué guapo, tío. Es lo mejor que he visto nunca, tío. De mis mods favoritos, tío. De mis mods preferidos. Vale, suficiente sangre y suficientes zombies. Vamos a probar con un tanque. A ver qué pasa. Aquí tenemos un pedazo de tocho tanque. ¿Me puedo montar? ¡Sí! ¡Qué guapo, tío! Mira esto. Y puedo disparar y todo. ¡Dios! ¡Cómo mola! A ver, le voy a disparar a un plátano. ¡Cómo suena, eh! Está súper conseguido. Este juego me encanta, tío. O sea, está súper guapo. Vale. ¡Disparo al plátano! ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Disparo la fresa! ¡Pum! ¡Dios! Es que es súper realista, tío. Me encanta. Me mola esto, ¿eh? Vale, a ver qué pasa si lo metemos en una licuadora gigante. Parecemos que somos un juguete, en realidad, ¿eh? Uy, uy. A ver. A ver, esto lo metemos así, con cuidado. Que no se rompa. Perfecto. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¡Buf! Tengo ganas de ver cómo se rompe un tanque en una licuadora. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Allá que voy! ¡A ver qué pasa! ¡Dios! Vale, no se rompe. No se rompe. A lo mejor se rompe el al ecuador porque estoy metiendo un tanque, ¿sabes? O sea, ¡Dios! Vale, vamos a sacar el tanque de aquí, que esto no funciona. Ha sido una buena idea, pero no funciona. ¡Fuera, tanque! ¡Fuera de aquí! Me vas a romper mi obra de arte. ¡Fuera! Ahí está. Vamos a meter un camión. Creo que un camión es más endeble, ¿no? Es decir, esto se tiene que romper. Como no se rompa, vamos. Yo creo que sí que se rompe, ¿eh? A ver. ¡Lo activamos! ¡Ojo! ¡Dios! No me ha dado tiempo a verlo ni nada. Se ha reventado. ¡Qué flipas, tío! O sea, ¡lo ha partido por la mitad! ¡En serio! ¡Qué locura! ¡Lo ha partido! ¡Lo ha partido completamente, tío! A ver cómo ha quedado. Es que no lo veo. Nada más que han quedado los restos. ¡Qué locura! Vamos a probar con una grúa gigante de estas. ¡Hostia! Se me ha quedado ahí pillado. Espérate que... A ver si puedo ayudar. Es que, claro, es demasiado grande la grúa esta, tío. Voy a meterla aquí. ¡Dios! Maquinaria pesada. Pero no solo una grúa, que ya está preparada y lista, sino que vamos a poner también una excavadora gigante. Y, ¿por qué no? Un tractor también. Venga. Y me puedo montar en el vehículo. Vale. Y puedo... ¡Mierda! Me salgo de aquí. Ahí está. Y lo voy a activar. ¡Una, dos y tres! A ver qué pasa. No, 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 no puede ser. No puede ser. Ha roto el tractor. Ha roto el tractor, pero creo que la excavadora se está agarrando aquí con el brazo. Y ya está. Mi licuadora se ha roto. ¡No, no, no! Se está metiendo. ¡Hostia! Se ha roto el brazo. ¡Dios! No puede ser. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Se está rompiendo todo. Se está rompiendo la maquinaria pesada. ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! La excavadora se está rompiendo. Poco a poco se está rompiendo. He metido una excavadora y una grúa enorme. Gigante. Pesada también. ¡Qué locura! Se está rompiendo poco a poco. Poco a poco. No. Sí. Creo que se ha roto mi licuadora. Mi licuadora se ha roto. ¡Dios! ¡Qué guapo! Y ahora vamos a romper la licuadora. ¡Venga! A tomar por culo la licuadora. ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó la licuadora! ¡Hala! Ya no la puedo ni vender en el Wallapop. ¡Hala! ¡A tomar por culo la licuadora! Si queréis más vídeos locos como este, ya sabéis. Dejar un buen like y suscribiros. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!